¡Bien, paulete! Escucha, ¿cómo va lo del cabestrillo? Que ya no llevas cabestrillo. Ya no llevo cabestrillo, ya lo han quitado, pero lo tengo aquí. No, pero quiero decir una cosa importante, y es que el cabestrillo está en Ebay en este momento. ¿Pero cómo va a estar en Ebay si está aquí, Pablo? ¿De qué estamos hablando? El mundo virtual, el mundo virtual. Y, bueno, la mejor puja, se lleva el cabestrillo y el hormiguero doblará la cantidad. O sea, lo que salga, nosotros daremos... O sea, que tampoco pujéis mucho. Ahora, en este momento, vamos por 2.140 euros en este cabestrillo que ha sido firmado por las grandes estrellas que vinieron la primera semana, Imanola Arias, Dani Rovira, Tim Robbins, Benicio del Toro, Sergio Busquets, Alejandro Sanz, King Gutiérrez y yo. Este es el cabestrillo. Para que la gente se anime. Vamos a firmarlo por el otro lado. Ahí está, vosotros dos. Y ahora ya, fijaos. Ahí subiendo. El sexy sube. Y ahora Manuela Velasco ya le da... Bueno, hacemos una pausa y regresamos ya con Manuela y Feli. Hasta ahora. Amigos, estamos con Fele Martínez y Manuela Velasco. Tienen obra de teatro. Estáis en Madrid hasta el día 27 de sección. Tienen una cosa que no hemos mencionado a la otra pareja. Claro. Que son Carmen Ruiz y Juan Carlos Tellido. Qué guay. Que están para comérselos. Yo estoy deseando ir a verla, ¿eh? Bajo terapia. Yo soy muy aficionado a la psicología. Sí. La verdad. Sí, sí. Por ejemplo, yo soy un maestro en la psicología inversa. Mira, te voy a hacer una demostración. Mira, Feli, atento. Manuela, ¿a que no te quieres acostar conmigo? Eres un experto en la psicología. Y yo tengo que decir sí, ¿no? Para dejarte bien, ¿no? Claro. La verdad es que no sé muy bien cuál es la respuesta buena. Doble negación, afirmación. También me gusta la terapia de choque. O sea, cuando mi novia está estresada, yo choque, 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 choque. Bueno, chicos. Aprovechando que sois chico y chica, vamos a hacer la sección con la que más aprendemos todos, que es... ¡Guerra de sexo! ¡Este es Kiwi Warner! A ver, a ver, guerra de sexo. ¿Sabéis cómo va esto? Es una movida, ¿eh? Tenéis que competir entre vosotros a ver quién sabe más sobre el sexo contrario. Efectivamente, os haremos una pregunta a cada uno. ¿Qué se supone que alguien del sexo contrario debería saber? ¿Vale? Si no la sabe, ahí rebote y podéis ganar un punto. Empezamos con Feli. Primera pregunta. ¿Qué sensación da la crema íntima chili? ¿A frescor? A frescor, B picor, C calor, D ganas de hacer pis. Yo creo que es la A, frescor. ¡Correcto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay nada chili, ¿eh, Niquel? Es que ya hemos fallado todos en el ensayo. ¿En serio? Sí, sí. Todos los tíos, claro, como eres chili, se creen que es picante. ¿Pero a quién se va a echar un pimiento ahí dentro? Oye, un poco picante sí que es también, ¿eh? Es una sensación desconcertante, la verdad. Está entre el picor, el frescor, las ganas de hacer pis. Yo creo que todo junto. Eso, cuando estás aburrido en casa, te lo echas y venga. Estoy por quitársela a mi mujer y probarla esta noche. Pero es que hay que abrir el bote, que si no te pasa eso, bien. Bueno, bueno. Vamos con la siguiente. ¡Hala! 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 La siguiente pregunta. Es para la Manuela. Siguiente pregunta. Seguir con la Manuela. Seguir con la Manuela. Felicidades, Manuela. Bien. Pregunta. Todos los hombres del mundo saben esta pregunta, ¿eh? ¿Cuántas junglas de cristal hay exactamente? Vaya. ¡Tres! ¡Tres! ¡No es correcto! ¡Rebote, rebote! ¡Fele, ¿quieres ganarte un punto extra? Creo que son cuatro. ¡Por favor! ¡Dios mío, Fele! ¡Dios mío, Fele! La respuesta es cinco. ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Qué son! ¡Qué son! Espérate, que la voy a dar aquí. La última de pillón estudiando. En todos los tablos winis. Entonces, acá es un poco lío. Pero son la jungla de cristal, la jungla 2, alerta roja. La 3 se llama jungla de cristal, la venganza. La jungla 4.0. Y jungla, un buen día para morir, como todo el mundo debería saber en este planeta. No, no lo sabes. No lo sabes. Bueno, vamos con la última pregunta para Fele. Ok. ¿Por qué se caracterizan las mechas californianas, Fele? Porque arrancan... O sea, no es todo el pelo, sino que es como de la mitad de la parada. ¡Correcto! ¡Sí, señor! ¡Bum! 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 Es que yo llevo. Él se fija, ¿eh? Es que yo llevo. Este tío sabe latín. Sí, es un romántico. Y la última para Manuela. Atención, concéntrate, Manuela, porque vas perdiendo por dos puntos. Manuela, esta es muy difícil. Es muy difícil, te ha tocado mala suerte. Pero ¿cómo se llama el circulito de papel? Esa especie de anillo de papel que rodea a un puro. ¿A un qué? A un puro, ¿ves? Es el papelito. He tenido un culo. Vaya día llevo, madre mía. Me van a despedir. No lo sé, no lo sé. Podría pensarlo y tardaría un rato, pero no lo sé. ¿Vale, quiere recuperar? Pitola. ¡Correcto! ¿Has dicho Pitola? ¡Ah, con un beso! Me lo ha regalado. Vaya día.